Fíjate, fíjate, hasta tal punto hemos llegado con esto de los modernitos, que no hay quien les coja por banda por ningún lado, ¿sabes? Que han llegado a cambiar cosas que estaban bien, los bares modernos, los bares modernos, ¿has visto ahora? Ponen libros. En un bar has puesto libros, pero que hemos salido de copas a leer a Góngora, pero tú eres tonto. ¿Qué vais a poner en el puticlub? Piscina de bolas para los niños, pero tú eres tonto. Yo es que no entiendo nada, de verdad. Tú entrabas en un bar y olía vino, olía cosas, olía bodega, olía cositas, un poco sucio, bueno, tal. Ahora entras y huele un ambientador que dice, madre mía, frutas del bosque, madre mía. Y es más, estos bares modernos, ¿qué precios? El otro día voy a pedir un zumo de naranja, una cosa de una locura mía, ¿sabes? Te clavo un zumo de naranja, mira, te clavo un zumo de naranja, te echa esto, seis euros. Digo, ¿cómo? Te estoy pagando el naranjo, hijo mío. Que me quedo así, que me quedo... ¡No! Gracias, Valencia. No, pero... Y que te echa esto, que tú dices, macho, echa un poco más que no le hago una aguadilla a una mosca aquí, de verdad, en serio. Que se te queda mirando, quería algo más, digo, le falta la ginebra, hijo de la gran puta, porque vamos, a este precio... O sea, es que yo no... Bueno, lo de los gin tonics, es que no voy a hablar de los gin tonics, que ya sabemos la movida de los gin tonics, para ponerte un gin tonic tres cuartos de hora, que dice, se me está acabando la sed, de verdad, en serio. Tira el hielo, pone no sé qué, rompe no sé qué la cuchara, echa la tónica, digo, madre mía, y estoy con mi suelo que está esperando ese gin tonic, y dice, ¿qué está haciendo? Digo, te lo está preparando. Y dice, pues dile que no me lo voy a llevar, que me lo voy a tomar aquí, o sea... Digo, te lo está preparando.